A ver súbelo pues Y de lo que te den las regalías Me vas a tener que dar Ahí le compramos un agua Tómese un shot Oiga Imagínate tequila con cochile Pero si está pibosa No, no lo has probado Dicen Dicen que sí, dicen que no Este es el Esto ha dado un jalón o en partes Como se quiera Es una sola Es una sola chip Este es el chile Este es el chile que te empieza a dar después No, no, usted muerda No es en el momento Chile campana Es chile campana La cuestión es que se tiene que comer Con salsa Digo, con frijoles Coma celuña Coma celuña Coma celuña Coma celuña Coma celuña No, para que sea reto cumplido Tiene que esperarse dos minutos Para tomar algo Para que sea reto cumplido Tiene que esperar dos minutos Antes de tomar Ya me voy a enfocar No, no, es que no vuelve No, no, es que no vuelve No, no, es que no vuelve No, 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 no No, 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 no Mira, yo para ver eso Suda Sí, está limpio A mí cuando me da hipo Está picoso Nunca va Yo no me doy Usted sudando El sabor está feo La garganta No me pica tanto Pero A mí ya empezó a dar hipo Ya me quito la chumarra Primera vez que lo veo hoy Ay, güey Le hechidado Le hechidado Le hechidado Le hechidado Le hechidado Yucho, y si se está esperando Los dos minutos Le hechidado Le hechidado Le hechidado Le hechidado No, pero el reto es completo Completo Mira, con comida me lo como Con comida Se lo tiene que comer solo, tío No, no, no Empieza a pegar después Mira, ahí empieza a cenar No, tienes que Dos minutos ¿Cuánto pasó ya? Tío, pues, ¿quién sabe? Quien está tomando el tiempo Más que si me muero 30 segundos Ya está bien No, no, no Si está picoso No, si está bien picoso Lo veo Empieza después Pues, todo Tómale Ya No, lávate la mano No tomes nada No, no te vas Lo único que te quita El picante Es la leche Acabo Con comida Nada más que yo tengo Nada más que yo tengo un mouse Tengo Tomar a tu parte A mí me está ardiendo la garganta y las anginas Y ya me está llegando aquí al pecho Mira Ay no, tío No, si está bien picoso No, no, no No, no, no No, no, no No, no